hola amigos bienvenidos a pepa aventuras a ver si pepa nos cuenta en qué sitio tan chulo está hoy hola hola amiguitos pues hoy estoy en un santuario de koalas de australia y voy a ver a estos simpáticos animalitos y a muchos otros ala pero es súper guay pepa si si queréis me podéis acompañar pues claro que queremos ahora mismo estoy en una estatua con un koala y su bebé koala habéis visto que guay pepa y dentro vamos a ver cuáles de verdad si mirad están por aquí ya veréis hay un montón de animalitos si queréis me podéis acompañar en esta ruta tan fascinante por la naturaleza hay pepa cuánto está dando de sí tu viaje por australia como me alegro si estoy viendo cosas súper chulas hay es que a mí me encanta ver animalitos como yo pues claro que sí muy bien a mí me gusta muchísimo que los visitas y que nos lo enseñes mira mira desde ahí detrás como va caminando hay que ganas de darle un abracito verdad pepa si yo le quiero dar un abrazo a un koala es que son súper adorables y súper achuchables ahora mismo es mi animal favorito a la muy bien dicho claro que sí mirad mirad este qué bonito está de espaldas hay que se está rascando la espalda te pica koala te pica mira y aquí arriba y otro mira mira todavía se rasca que te pasa koala tapica un mosquito pobrecito se está rascando mucho verdad sí pues a lo mejor le pica pepa los animales se rascan es que tú no te rascas si yo también me rasco es verdad tienes razón hay qué bonitos son los koalas me los quiero llevar a mi casa pero no creo que a mamá pie le haga mucha gracia no además qué vas a hacer meterlo en la maleta no puedes llevártelo te tienes que conformar con verlos desde aquí pues sí y la verdad es que es genial porque mira si puedo estar cerca de ellos habéis visto oye si la verdad es que sí qué guay pipa mira mira ya que hay canguros que también es un animal muy típico de australia verdad sí y ahora me parece que les he pillado en la hora de la siesta los canguros duermen súper profundo súper profundo no hay manera de que se despierten queréis verlo no bueno pepa de jales se están descansando de jales canguros 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 que estoy aquí tú despierta canguro pepa de jales si es que no se despierta el canguro que se ha dormido permanece dormido durante un montón de tiempo ahí está mira ese cómo duerme a la pierna suelta bueno pepa tú cuando duermes tampoco te gusta que nadie te moleste eso es verdad hay qué bonitos son los canguros eh mira mira este cómo está cogiendo la postura para hacerse una siestecita hay que a gustito está eh y de repente aquí hay una palomita que va paseando y bueno como veis esto está lleno de canguros hay un montón un montón un montón mira este súper dormido súper dormido ahí hay una nena que le está tocando y nada que ni se entera eo eo canguro despierta despierta que he venido a verte nada que no se entera pepa déjale está durmiendo mira qué gustito se le ve hoy qué bien está el cangurito está súper adorable verdad lo que tienes que hacer es dejarle tranquilito que seguro que está muy cansado no ves que los canguros dan tantos saltos a oye pues es verdad seguro que ha estado saltando y ahora está reponiendo fuerzas pues yo también voy a reponer fuerzas aquí con este canguro que está comiendo amn 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 está buena la hierba canguro sí pepa está muy rica ahí va un canguro que habla pues claro que hablo a ver si te crees que tú eres la única que puede hablar no no vale canguro vale que has venido a visitar a los animales del santuario sí he venido a visitar y la verdad es que me está gustando muchísimo conoceros muy bien me alegro pepa me alegro tú sigue descansando que yo estoy aquí comiendo hierba y está buena esa hierba tuya bueno no está mal ya que no tenemos pizzas ni platos de macarrones por aquí pues algo tenemos que comer y es verdad si algún día vienes a mi país yo te haré un plato de macarrones con tomate que te vas a chupar los dedos o lo que sea que tengas jajaja vale pepa muchas gracias voy a seguir comiendo hierba de momento muy bien canguro pues yo si no te importa me quedo aquí tumbadita un ratito al sol vale estoy muy cansada de haber hecho esta excursión así que voy a ver si duermo un poquito y cuando me recupere me cojo el autobús y vuelvo a mi hotel vale vale pepa como tú quieras hasta luego amiguitos de pepaventuras hola amigos bienvenidos a pepaventuras mirad qué miedo esto sí que es una aventura y que no pasa nada que el cocodrilo está dormidito ay pepa pero como abre la boca y te muerda que que no no ves que está dormidito no os preocupéis que no va a hacer nada es que he venido a visitar a unos animales así vas a ver a varios animales si primero quería ver al señor cocodrilo porque me gusta aprovechar cuando duerme para visitarle a también te da un poco de miedo a ti si está despierto la verdad es que sí un poco has visto que dientes más grandes uff uff pepa que miedo me está dando de verle no te preocupes que no se va a despertar bueno ya quién vemos ahora pepa pues ahora vamos a ver al rinoceronte que está aquí descansando habéis visto tiene un cuerno súper grande en el centro de su cabeza a veces me recuerda un triceratops y aquí hay una cebra y aquí una avestruz y la cebra tiene rayas sí es verdad es muy bonita verdad pepa sí pero a mí me gusta más el rinoceronte porque se parece más a mí bueno pepa yo tampoco os veo muy parecidos eh que sí que sí que tenemos el mismo perfil bueno si tú lo dices vosotros amiguitos de pepaventuras creéis que se parece pepa al rinoceronte sí o no yo creo que no bueno pues podéis decirlo en los comentarios si me parezco o no me parezco al rinoceronte me hará mucha ilusión leerlo y mientras voy a seguir viendo aquí al avestruz y a las cebras que están descansando también bueno está hasta de pie y con el rabo se está espantando a las moscas veis está también se espanta las moscas es que hay un montón de moscas aquí sí es verdad pepa mira el avestruz como camina sí pero a mí me gustan más las cebras que los avestruces bueno no tienes que elegir todos los animales son muy bonitos verdad sí bueno pero yo tengo mis favoritos como todo el mundo es bueno vale claro si es verdad y los gatitos y los perritos no te gustan sí pero aquí no hay de eso ay qué bonitas son las cebras habéis visto esa pequeñita cómo va con su mamá sí cariñosa verdad si las cebras son animales súper cariñosos súper cariñosos y los avestruces cuando tienen miedo esconden la cabeza en un agujero y se piensan que no les ven pero sí que les ven sí es verdad pepa eso es cierto pero estoy pasando muy bien en este zoo me gustaría poder hablar con los animalitos pero están muy lejos y no les puedo decir nada otro día volveré y me acercaré más